¿Qué es el campo de juego y la agricultura? Fíjense que en el campo de juego y la agricultura hay muchas cosas en común, aunque no lo crean, hay muchas cosas en común. Y factores muy importantes para salir adelante siempre serán la disciplina y el esfuerzo. Para nosotros cada entrenamiento es fundamental porque es irle sumando capacidades al futuro. Para nosotros el que llueva, el que haya mucho calor y demás, siempre va a estar ahí, va a estar presente. ¿De qué nos sirve quejarnos? De nada. Yo creo que lo más importante es cómo superar esto. Y repito, la disciplina y el esfuerzo son parte fundamental de la mentalidad.